Se viene entretenida la situación de elecciones Venezuela, Estados Unidos, Paraná, entretenido lo que está pasando en Siria, en fin. Ya estamos acá con Guillermo Holzmann, analista internacional con quien vamos a conversar sobre varios temas. ¿Cómo estás Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos. ¿Cómo está la cosa en Venezuela? Venezuela está ya en tierra derecha para lo que son las elecciones el próximo 7 de octubre. Un día domingo que es previo al 8, como todos bien sabemos, porque el día 8 es la primera reunión en Oslo del inicio de la conversión de paz entre Colombia y la FARC. Por lo tanto, el día 7, ese domingo, cuando Capriles, que es el opositor a Chávez, esté sacando cuenta y tratando de sumar la mayor cantidad de votos, Chávez va a estar en una situación de mucho nerviosismo o simplemente celebrando un triunfo que a todo evento, y aquí vienen los problemas, no va a ser cómodo para ninguno de los dos. No se espera que Chávez tenga un triunfo apabullante sobre el 60%, ni que Capriles, si llegase a ganar, sea reconocido rápidamente por Chávez, ni tenga también la posibilidad de decir que el margen de votación con la cual triunfa es suficientemente importante para dejar fuera toda duda. En consecuencia, lo que hoy día se empieza a visualizar es cómo cualquiera que sea el ganador, en definitiva, va a administrar esa parte de la derrota, sabiendo que Chávez no tiene el mismo apoyo que tenía hace 15 años atrás, que Capriles ha tenido que levantar un apoyo a punta y codo, particularmente recorriendo gran parte del país, haciendo un puerta a puerta muy intenso, y en esa perspectiva, la situación del país posterior a la elección es la que más preocupa, en términos de división interna, en términos de las capacidades que hay en la propia oposición para mantenerse unida, en las posibilidades que hay de que si Chávez gana efectivamente vaya avanzando a un proceso de profundización del modelo bolivariano que él propugna, y eso implica claramente problemas al interior de Venezuela. Y en esa perspectiva, lo que se espera acá es que pase pronto la elección para saber realmente qué va a pasar con Venezuela después de eso. Guillermo, ¿qué valor le das tú a la investigación del diario ABC Español que acusó a Chávez de estar preparando directamente milicias para lanzar a la calle en caso de que perdiera? La verdad es que es una probabilidad que se puede considerar como cierta, básicamente porque desde cinco años a la fecha, el gobierno bolivariano ha creado las milicias populares, que es una suerte de organización paramilitar amparada por el Estado, y que todos los fines de semana tiene entrenamiento militar, y de hecho han sido preparadas con fusiles, han sido preparadas en términos con ropa, y ya cuentan con una organización que está en toda Venezuela, y que en su minuto cuando Chávez explica su creación, lo dice claramente para poder defender este modelo bolivariano y particularmente el gobierno. ¿Y por qué no es suficiente el ejército para defender ese modelo bolivariano? Porque el ejército está asociado al Estado, y el Estado está asociado a las estructuras de poder que hay dentro de la sociedad. En consecuencia, lo que Chávez hace es la generación de una instancia que dependa solamente de él, que no tenga ningún tipo de control externo, y que en consecuencia, en la práctica, le posibilita y le permita a él disponer de esa fuerza cuando es necesario. Es casi su guardia personal, uno podría decir, en términos no de función, porque no son para cuidarlo a él necesariamente, pero en términos de que a quien responden de la institucionalidad es el presidente y estos uniformados armados. Exactamente, y eso es lo que mucha gente preocupa, y desde afuera los varios analistas lo ven como un riesgo, y algunos lo ven como una amenaza respecto a que si la elección no es favorable a las Chávez ese domingo 7 de octubre, en definitiva puede ser un problema que hay que tener en consideración en el momento de ver cómo se van moviendo las fuerzas al interior de Venezuela. Ahora, pasando a otro plano, crear un frente común ante la intolerancia, hablaba Barack Obama ante la ONU en esta nueva sesión, ¿sus palabras cómo pueden ser tomadas a nivel internacional? Porque la verdad es que lo que está pasando en Libia, él dice que defiende la labor que se está realizando en ese país también, pero los resultados que se ven son prácticamente nulos. Bueno, a ver, yo creo que Barack Obama en primer lugar no hay que olvidar que está en proceso electoral, en campaña electoral, y el discurso de ayer en Naciones Unidas, cuando ya se abre el debate, Naciones Unidas empezó la Asamblea General el día 18 de septiembre, cuando nosotros estamos empezando nuestras fiestas patrias, y esa Asamblea General dura hasta el mes de diciembre, y es la razón por la cual en estos primeros días van tantos presidentes, hay más de 70 presidentes que van a hacer uso del podio, y ayer lo hizo Barack Obama. Y en su discurso Barack Obama hizo ese tipo de discurso que, de muy sentido común, con mucha humildad, pero yendo muy claramente, yo diría, al hueso de lo que es la percepción o la sensación térmica respecto a la necesidad de paz o la ausencia de conflicto. En esa perspectiva, lo que hace Barack Obama es decir, en primer lugar, miren, tenemos problemas en Medio Oriente, y uno de esos problemas se llama Siria, y Bachar el Assad debe renunciarlo. Lo dijo con todas sus palabras, como elemento esencial para poder pasar a una segunda etapa. Lo propio dijo respecto a Irán, en términos de que Irán no puede tener capacidad nuclear, porque esa capacidad atómica que ese país pueda tener, significa e implica sinceramente inestabilidad en todo Medio Oriente. Pero también llamó a plantear que eso tiene solución diplomática, y no avaló una solución de intervención directa, cosa que es importante para poder seguir manteniendo la posibilidad de diálogo. En esa perspectiva, gran parte de los discursos que se han dado en el día de ayer y que continúan en el día de hoy, han pasado por el hecho de la necesidad de aumentar la cooperación, de poder generar mayor complementación en las iniciativas, de tener capacidad de una coordinación para poder levantar y enfrentar las crisis que hay, y en esa perspectiva, Barack Obama y varios otros líderes han señalado algo que es de perogrullo, si se quiere, pero que requiere voluntad política. Se requiere sumar voluntades para buscar soluciones, y no generar aislamiento para poder trabar justamente la posibilidad de superar lo que está pasando hoy día. Y en esa perspectiva, el discurso de Barack Obama creo que llega en un momento adecuado. Se suma lo que dice Hollande, el presidente de Francia, en términos de buscar la preocupación por Mali, por todo lo que es el norte de África, que está en una situación bastante desmedulada desde el punto de vista de la paz. Todo lo que está pasando en varios países asiáticos se hace cargo también del tema de las islas, ¿no es cierto?, en la pugna que hay entre China y Japón, con una China que hoy día tiene portaaviones, pero que va escalando, pero también abriendo el diálogo. Hoy día vamos a tener al primer ministro de Japón hablando de Naciones Unidas, vamos a tener al presidente de Colombia hablando de Naciones Unidas, y va a ir marcando, yo diría, parte de la agenda que va en el sentido que tú bien señalabas. La necesidad de poder reconocer de que los avances por la paz han sido magros en los últimos años y que los desafíos que hay a futuro exigen un mayor compromiso, una mayor voluntad de parte de los países empezando por las potencias. Y hoy día se espera, yo diría que, la posición tanto de China como de Rusia para ver qué es lo que dicen al respecto. Que no es poco, porque sabemos que muchas veces las intervenciones no han podido llegar por culpa del veto de estos países. Exactamente, y ahora vamos a tener la posibilidad de tres meses, dos meses y medio de la práctica, en que la Asamblea de Naciones Unidas está sesionando en Nueva York justamente para poder buscar un espacio de convergencia que permite la negociación. Es la razón por la cual en estos días, en esta semana, hay tanto presidente en Nueva York porque se da inicio a los tres meses de trabajo más intenso en Naciones Unidas, donde hay más de 166 temas para abordar dentro de lo que es la agenda que tiene la Asamblea. Y en esa perspectiva, los discursos que se han dado al día de ayer, como el de Quirina Fernández, por ejemplo, no es que sea importante. Por una parte, diciendo no al proteccionismo, y por otra parte diciendo que es un país soberano y que ningún organismo le puede imponer lo que puede o no puede hacer. Y no permitiendo que el LAN agrande su flota, a propósito, por ejemplo, de proteccionismo. Aparte de eso. Entonces, cada país hoy día está en una trinchera mirando cómo se desenvuelve el mundo. Y América Latina probablemente va a tener un espacio de protagonismo muy relevante, no solamente durante la Asamblea, que en tema de la Asamblea se renuevan cinco cargos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde uno de ellos quiere ser España y está luchando justamente para eso. España o Cataluña. Porque sabemos que vamos a tener, parece, un Estado independiente. Lo que se ha hecho en el caso de España, más allá de la protesta del día de ayer, rodeemos al Congreso, en la práctica donde se convoca a miles de personas para empezar a rodear al Congreso, ¿sabes tú por qué lo rodean? Porque ellos alegan de que la democracia ha sido secuestrada por los políticos. Y la idea, el simbolismo de rodear al Congreso es ir a rescatar la democracia. Y ese rodear al Congreso es, puede decirle a Rajoy, de que lo recorten. La manera en que el Parlamento está actuando no es lo que la ciudadanía quiere, ni lo que la sociedad espera. Y que en esa perspectiva, definitivamente, ese símbolo de ir a rodear al Congreso para ir a rescatar la democracia que está apresada y secuestrada dentro del Congreso, en definitiva, termina en incidentes, lamentablemente en el día de ayer en el que vamos en España, que son incidentes y protestas que se repiten en varias ciudades españolas, pero también en varias ciudades de Europa. Esto es un movimiento que empieza a gestarse por lo menos seis semanas atrás y que en definitiva logra convocar, no solamente a los españoles, sino que a varias otras comunidades dentro de Europa. Si eso fuese poco, esto se contextualiza en lo que ha sido la golpeada de mesa que se ha hecho en Cataluña, ¿no es cierto?, en Barcelona, donde se está finalmente Artur Mas, que es el presidente de la comunidad autónoma, ha adelantado elecciones, y las ha adelantado en dos años. Una cosa que es bastante inusual, porque normalmente las elecciones se adelantan cuando quedan seis meses, siete meses, buscando el mejor momento para ir a la reelección en términos de la fuerza que se representa. Y la ha adelantado porque considera que el clamor que se vio en las calles necesita una expresión en las urnas. Y esa expresión en las urnas, Artur Mas tiene mucho cuidado en no llamarle independencia, no llamarle como soberanía, sino que le está llamando autodeterminación. Es decir, cuando hay que negociar un recorte fiscal que Rajoy quiere imponer a toda España, y particularmente a las comunidades autónomas, esto hay que negociarlo con el poder electoral atrás y no al lado. Es decir, lo que hace Mas me parece a mí una movida políticamente inteligente en términos de decir, no me pongo al lado del movimiento, me pongo delante del movimiento. Por lo tanto, díganme en la urna lo que ustedes quieren. Y ocupa muy bien el lenguaje para no llamar a una suerte de movimiento secesionista, de separarse de España, sino que primero pensamos lo que queremos hacer. Pero en realidad es una posición de negociación frente a Rajoy y frente al Banco Central Europeo, que en definitiva tendría que de alguna forma asumir esta presión y aumentar las flexibilidades para poder prestar o generar mayor cantidad de dinero para España y justamente para la flexibilidad que ellos necesitan para salir de la crisis en la cual se encuentran. Harta noticia internacional. Muchas gracias, Guillermo. Listo, gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Igualmente, que estén muy bien.